Muy buenas a todos chicos y chiques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Aziz, bienvenidos al episodio número 7 de la serie de Pokémon Esmeralda Typlock y un momento que es como siempre que empiezo a grabar, me suena el teléfono, me lo pongo en silencio y bueno, en el último episodio, ahora os hacemos un repasito, ¿vale? Capturamos, pudimos capturar de 3 rutas solo un Pokémon este Serval, este El Hombre, con Sequía, que ahora os diré también porque les he puesto objeto a todos, ¿vale? He leveleado hasta nivel 23, ha aprendido lo único, atracción, que bueno, puede venir bien si el Pokémon rival es hembra porque creo que es macho este Serval, para intentar que no nos ataque, Hidrocañón, Sol Matinal y Velocidad Extrema no ha podido aprender nada nuevo, ¿vale? Son buenos ataques pero Hidrocañón nos deja paralizar un turno y Velocidad Extrema, bueno, no pega mal, es verdad que en ataque físico, bueno, no va mal, va igual prácticamente que en ataque especial y le hemos puesto el Agua Mística por el tema de Hidrocañón, ¿vale? Por tener que pegar un golpe duro con agua pues le metemos el Agua Mística tenemos a Hypno, a Sebas Flip, que se quedó al nivel al que estaba y le hemos metido el Imán ¿vale? Para potenciar los ataques eléctricos, para potenciar ese ondavoltio que tiene después hemos evolucionado a Remorite por fin, a este Joel Roque, en Octillery, lo hemos subido así el Pokémon que hemos sobrepasado el nivel y tiene Excavar, le quité Explosión por sorpresa, que pega bien, ¿vale? y tiene Bote y Hoja Mágica, Hoja Mágica lo bueno es que no falla y por eso le hemos metido la Semilla Milagro para potenciar ese ataque de tipo planta, ¿vale? Después Hitmonchan también se quedó prácticamente igual, no ha aprendido nada así que con Corte Nive Polvo Mega Cuerno y le hemos metido el Pañuelo Seda y Pefranco Seeking, que bueno, nos lo queríamos quitar, pero nos está dando buen rendimiento con golpe aéreo, cabezazo, fuego, fato y rayo aurora y le hemos metido el Periscopio, que era el único objeto que me quedaba pues para potenciar el golpe crítico, a lo mejor algún golpe crítico que pueda dar, pues eso que nos llevamos y ayer, viendo el episodio de ayer, editándolo y tal que sabéis que no lo edito mucho, pero bueno, me gusta verlo me di cuenta de que a esta Poké Ball sí que puedo llegar así que vamos a coger esta Poké Ball que es una valla, bueno, podría haber sido algo guay y después me di cuenta de que, claro, está el Casino aquí, ¿no? Esto es el Casino, ¿no? claro, en el Casino igual hay Pokémons Randoms y contaría como el Pokémon de Malvalona, así que vamos a ver que puedes canjear fichas, sí vale, pero no tienes un monedero esto lo daban por aquí, ¿verdad? Es que también quería entrar en las Casas de Malvalona antes de ir a por Erico gimnasio duro, no recuerdo si es combate doble el líder Erico una bici vale, este no me dice nada puede ser que fuera este tú ves la tele, últimamente hay un montón de programas super guay vale ¿quién me daba? ¿quién me daba aquí el monedero? este señor chubidubidú, algunos me llaman el machacarrocas pero me parece, merezco más consideración ah, golpe roca, vale, vale, vale golpe roca, estupendo ay, ¿y en la tele qué están dando? el inspector de los motes, vale repasando todos los motes que me han cambiado, ¿no? vale tenemos golpe roca que es un ataque que pega con stab por Hitmonchan que puede aprenderlo y pega por stab, ¿eh? igual le quito nieve polvo que es que nunca hace nada, ¿eh? y le meto golpe roca que también es 20 es que es 20, golpe roca pega con stab sería 30, ¿no? es que pega 30 puede bajar la defensa pero 30 es un golpe muy flojo sí, no aprendemos golpe roca y vamos a buscar a ver quién nos podía dar de aquí el el monedero, tío ¿quién era? es difícil vale, información sobre las tragaperras nada nada ¿y esta señora? muñeco de trico bien la ruleta tiene peligro aquí al lado vive una chica que tiene uno voy a verla, vale vale, vale aquí al lado vive una chica que tiene uno este no era verdad no desenrollar puede yo el roque pero no el problema de desenrollar es que nos nos encierra en un mismo movimiento vale oye ¿me puedes explicar dónde me dan el monedero? vamos a pillar la bici también vale vamos a pillar la acrobática vale a ver hay que averiguar dónde nos dan el monedero ¿dónde era, tío? es que aquí hay combates tenía que ser aquí dentro, ¿verdad? a ver ¿quién me lo ha dicho? me lo ha dicho este caballero ¿verdad? sí la ruleta tiene peligro ganar o perder es cuestión no, no me lo ha dicho lo ha dicho él a ver si quieres jugar aquí necesitas un monedero creo que aquí al lado vive una chica que tiene uno ve a verla aquí al lado vive una chica que tiene uno, tío tienda de bicis aquí estaba el del golpe roca tiene que ser esta, ¿no? si tuviera una bici sería facilísimo el de compras en la ciudad portugal podría comprar cartas puerto en la tienda de ciudad portugal ¿y qué quiere? ¿que le compre una carta a puerto de esas? ¿o qué? si le compro una carta a puerto me da el monedero igual lo probamos porque es que no vamos a mirarlo es que quiero ver a ver si los girafaric quiero ver si crambul joe pesadilla sombra trampa joder macho super diente me baja la vida a la mitad me cago en su vieja, tío ay vamos a ver porque si le conseguimos llevar creo que no era así pero puede ser que sí que sea así vale cuidado que ahí abajo ese combate no lo hicimos vale conseguimos escapar ahí está treto este combate sí que lo hicimos porque era obligatorio me vendían por aquí cartas no pescado no soy curro proteínas muñecos joe no venden nada aquí a lo mejor en la tienda normal a ver perdón no era mi intención empezar el capítulo así pero carta puerto vale vale le hemos comprado hemos comprado una carta puerto nos vamos hacia arriba ya os digo no recuerdo que fuera así pero es que es lo único que se me ocurre porque si la chica te pide una carta puerto pues habrá que llevárselo ¿no? no un shukel ah no shukel tampoco podríamos por el tema del roca el roca de graveler nos canceló el tipo roca hitmuntom si que hubiéramos podido joder ya terminamos viva la velocidad doble vale a ver señorita he ido a por una carta puerto eh mira ah tienes una carta puerto la cambiarías por un monedero si vamos pues tenemos monedero siquiera así siquiera así mira tú que bien vamos a curar que no se nos olvide antes que es lo que os digo igual hay pokémons random en malvalona y como malvalona no hemos podido atrapar muñeco de trico dime que no hay mts hay mts hay mts no hay pokémons vale pues nada bueno hemos perdido un poco de tiempo pero ahora ya lo sabemos pues lo que vamos a hacer es echar el combate contra blasco eh tío quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado puedo puedo espera un poco blasco es cierto que desde que vives con pokémon eres mucho más fuerte pero no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a un líder no exagero si reales y yo animos fuerzas podemos con todo tendrá ralts oh hola acid soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto querrías luchar conmigo si vamos para allá a ver que nos enseña blasco a ver que tiene chicorita vale de una mega cuerno debería morir bastante fuerte estupendo vale me vuelvo a ver de gal es duro ser entrenador no basta contener pokémon es más que eso vale que sí que lo vayamos a visitar vaya está treto he presenciado ese enfrentamiento tienes amistad con ese tal blasco ¿verdad? pues no te has cortado ni un pelo lo has vencido de forma impresionante es el verdadero espíritu de los combates sí señor admiro a la gente que entrena como tú seguirán y demandarte vale uff gimnasio de rico tercera medalla y son todo combates dobles el primero es un combate doble vamos con villalobos y vamos con villalobos y serval porque no quiero que sebas flip ¿cuánto tiene de? vale puede ganar 1600 de experiencia todavía si necesitáramos a himno lo podemos meter ¿vale? por eso no quise subir a todos al 24 porque sabía que aquí dentro había que pelear uff combates dobles me preocupan 4 pokémons artículo y wisbur vale al 17 a ver sequía sequía lo que me va a permitir es meter una patada ígnea fuertísima artiguno y serval es hembra con lo cual le vamos a tirar a wismur en la atracción y no falles el patada ígnea aire afilado ah uff nos ataca hostia nos ataca a los dos uff vale se ha enamorado wismur que no me ataque que no me ataque por favor vale sigue haciendo mucho sol vamos a meter patada ígnea artículo y vamos a cambiar joel roque cuanto le queda para subir de nivel 2000 puntos de experiencia vamos a meter a sebas vamos a meter a sebas tiene todavía margen patada ígnea la vuelve a fallar tío por favor telaraña vale no nos permite ya no puede escapar sebas flip anulación falla sigue haciendo mucho sol a ver patada ígnea y onda volteo a ver si entre los dos aleluya gracias críticos vale me sirve y onda volteo terminamos con artículo vale 200 y 200 vale dúsculo joder anulación falla hace mucho sol vale vamos a meter sigue haciendo sol vamos a intentar meter patada ígnea otra vez y ahora un agua lodosa para ver si les atacamos a los dos patada ígnea le ataca con sequía le mete buena hostia y el agua lodosa no le quita nada y casi lo mata vale a ver duskull que tiene falla anulación salpicar no tiene vida vale salpicar hace daño cuanta más vida tengas verdad si ya lo que vamos a hacer es le vamos a meter un corte a wismur para asegurarnos que no falla y un onda volteo a duskull si wismur muerto poquita experiencia me gusta jolteon bof y onda volteo a duskull vale ahora es un dos contra uno te vamos bien de vida sigue haciendo mucho sol con lo cual me la voy a jugar a una patada ígnea y le voy a meter le bajo el ataque es que como tenga especial le voy a bajar el ataque patada ígnea le pega estímulo vale le bajo el ataque nos ha atacado con físico así que bien sigue haciendo mucho sol le voy a meter corte porque tiene el pañuelo seda y agua lodosa corte vale hidropulso no me debería hacer nada eso es y agua lodosa la cierta ganamos vale uff 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 vale madre mía tío madre mía vale curamos si 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 curamos curamos sin duda y a quien llevábamos primero llevábamos primero a villalobos vale vamos a mantener a villalobos primero que tiene bastante cubre bastante bien diferentes tipos vale aquí este no hace falta hacer si que hace falta hacerlo pero si hacemos este ya está si hacemos ese ya lo tenemos villalobos y serval villalobos y serval venga otra vez otro doble uff erico no recuerdo si era doble es que no me acuerdo si eran los remakes en rubio mega que era doble o era aquí directamente diglet y kangaskhan uff kangaskhan uff kangaskhan a ver sequía vale le vamos a meter un megacuerno a kangaskhan y una atracción a diglet falla el megacuerno por supuesto hipercolmillo au au con stab tiene afilar se sube la velocidad y el ataque era el ataque solo vale le usamos atracción se enamora hace sol tiene hipercolmillo hay que meter a sebas flip y tu vas a utilizar velocidad extrema con kangaskhan no le voy a quitar una mierda pero bueno por no quedarme enroscado en en un turno bueno algo la he quitado vale diglet se ha enamorado de serval y impide que voy a meter agua lodosa y otra velocidad extrema igual si si le he quitado bastante más de lo que me esperaba y si acierta la agua lodosa igual los los derrotamos a los dos hipercolmillo aguanta por favor vale se ha enamorado no ataques vale encantos clave encantos muy clave diglet no muere kangaskhan evitó el ataque joder macho vale ah bueno claro es que hay sequía agua lodosa con sequía malamente voy a meter otro agua lodosa y voy a meter velocidad extrema kangaskhan y ya nos lo quitamos de encima muy bien ser vale me está sorprendiendo no nos lo quitamos de encima tajo cruzado no me debería quitar nada hostia crítico tío por favor vale diglet muerto y kangaskhan muerto pero hay que cambiar villalobos 97 villalobos al 24 ahora ya lo llevamos al nivel máximo serinja serinja joder serinja y zapdos tío sebas flip debería meterse un amortiguador y serbal debería entrar yo el roque al 26 venga va esperemos que no tenga nada eléctrico ese zapdos ascuas me sirve me sirve amortiguador nos curamos con himno si nos hubiera atacado a himno no hemos sido más rápidos cuidado con eso y golpe vale serinja va a entrar en confusión de aquí un par de turnos o un turno seguimos con la sequía agua lodosa y vamos a meter bote a zapdos cola férrea vale me baja la defensa cuidado falla vale tiene sigue teniendo super guarda ese ninja tío de verdad lo de ese ninja es tío porque se le mantiene la habilidad que hago que hago se puede atacar a el mismo voy a meterle encanto que nos ha hecho zapdos le voy a bajar el ataque a zapdos falla la cola férrea le bajo el ataque de todas maneras mucho le bajo dos puntos el ataque bote a zapdos crítico bien y le paraliza bien golpe todavía nos ha confundido es que se confunda ya ha dado tres ya no por favor gracias a ver si se golpea a sí mismo de todas maneras onda voltio igual mata zapdos y a lo mejor y a lo mejor bote bote es volador onda voltio por favor mata a zapdos le queda poca vida no le mata y utilizamos bote a ver por favor sedin ya está confuso pégate aullido vale uff estoy ahora mismo os lo digo en serio o sea temblando temblando porque que combates duros tío que debería hacer sebas flip terminar de matar a zapdos y que el bote que es eficaz contra sedin ya le mate es bicho fantasma ¿verdad? serval al 24 no ha subido sebas flip no subas vale sebas flip no ha subido que no suba ahora tío por favor que no suba ahora bien vale uff vale jude macho este le quedan 1400 por si hubiera que volver a pelear claro ¿veis? yo quiero intentar saltarme a ese no puedo tengo que pelear contra ese también por favor que no tengan nada tío por lo menos es uno contra uno no hemos sobrevivido a dos dobles para morir aquí ¿verdad? coaxair metemos la tormenta arena rayo aurora será neutro porque claro es agua tierra le quita mitad vida crítico doble rayo doble rayo golpe aéreo otro crítico que bien un hiper franco tío y hariyama hostia buen bicho le podemos hacer hombre golpe aéreo sería lo suyo le bajamos el ataque con fuego fatuo por lo que pueda tener o rezo que me lo voy a cargar de un golpe aéreo golpe aéreo es muy eficaz no me lo puedo creer con stab y todo tío joder macho golpe aéreo no falla muerto vale buf buf no me lo puedo creer os lo juro que no tiene ningún sentido vale a ver ahora ya por si acaso lo que vamos a hacer es meter a Joel Roque y Sebas Flip por si acaso es doble vale Joel Roque y Sebas Flip por si acaso es doble aquí hemos peleado contra todos así que esto ya efectivamente vale Erico por favor no me lo hagas muy 25 minutos de capítulo para el gimnasio he abandonado mis planes de remodelación urbanística y me he dedicado a instalar trampas eléctricas en mi gimnasio y tú que haces aquí como que has conseguido burlar todas las puertas amañadas tienes madera pues ahora yo Erico líder de gimnasio de malvalona te voy a dar una buena descarga estoy nervioso de verdad 4 pokémons vale no es doble Joel Roque le meto sorpresa vale es daño gratis y meto bote granizo vale no pasa nada di un salto tremendo sigue granizando me dará rapidez y el bote debería matarle sino darle una hostia buena vale vale quien sale ahora metagross metagross a ver acero psíquico acero psíquico excavar le puede hacer daño chispa su puta madre por favor excavar ahora fallará le atacaremos el granizo si que no me debe golpear excavando reflejo que cabrón se ha subido la defensa que clase de inteligencia artificial es esta vamos a meter me ha hecho chispa serval tiene con serval no le hacemos nada villalobos tiene patada ígnea pero claro como tenga algo psíquico me destruye pero hay que jugársela villalobos chispa debería aguantarlo bien si ha dejado de granizar vale megacuerno patada ígnea vale bien crítico vale y no era momento de fallar así que muchas gracias por no fallar somos más rápidos no me paralices ha curado ha curado que cerdo tío se puede ir el reflejo ya por favor patada ígnea chispa no me mates no falles no falles se ha agotado el reflejo gracias claro que es que patada ígnea es especial soy gilipollas mochila tenía un restaurar todo ¿verdad? o ya lo gasté restaurar todo creo que es momento de quitarle la parálisis y curarle sí joder vale se va a quedar un turno se va a quedar un turno quieto patada ígnea gracias por no fallar tiene que descansar y no falle ahora sí que no tienes que fallar por favor vamos rals vale es el del 24 es el del 24 es el del 24 es el que sería manectric bien 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 y que más y magnemite y magnemite al 20 patada ígnea no falles por favor mátale no le mata aguanta lo que te haga no terremoto aguántalo tienes que aguantarlo es un magnemite vale sí vamos vamos joder joder macho joder macho sufrido de verdad medalla dínamo de eric de erico de eric digo yo yo no sé ni que digo vale además hará que los pokémons sean un poco más rápidos toma esto también el amt 24 contiene un davolt es un movimiento que no falla nunca vale hostia camelo confunde al rival vale es como no gente dejaos un like sé que estáis apoyando la serie muchísimo pero este combate se ha merecido un like jimmonchan no fallando fallando perdón de la emoción fallando solo un patada y niña cuando falla un montón tío esto es clave esto es clave tío hostia vale media hora me vais a permitir que que me vais a permitir simplemente que mire a que a ver líderes esmeralda líderes esmeralda erico candela candela tiene un torcual al 29 con lo cual podremos llevar a todos al 29 y a 1 al 31 vale así que nada espero que os haya gustado ha sido un combate increíble espero que os haya gustado ya sabéis dejad un like un comentario que lo estáis haciendo un montón nos lo agradezco y nos vemos mañana con más adiós y 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 Gracias.